Hola amigos de youtube y bienvenidos a su canal al estilo manga hoy les traigo este speed painting del boceto que empecé para el vídeo de la serie de cómo dibujar en sketchbook y como pudieron ver el boceto me había quedado bastante feo, bastante deforme a pesar de que lo había intentado hacerlo con los polígonos que siempre recomiendan para los principiantes bueno, me fue muy mal así que tuve que empezar a hacerlo, mejorarlo y aquí estoy intentando hacerlo, mejorando las curvas ahí pueden ver la foto que estoy tomando como referencia ya ven que antes no se parecía pero ahora ahí le estoy arreglando la cintura, las curvas y bueno, tratando de que se parezca un poco más a la foto de referencia también los brazos me habían quedado muy pequeños, no solo muy cortos sino muy angosto y bueno, había que mejorarlo una de las cosas que más difíciles se me hizo es la mano esta mano que no parecía mano por más que yo lo veía no me parecía una mano así que bueno, lo he tenido que borrar muchas veces y volver a hacerlo, tratar de que parezca una mano pero bueno, después de mucho intentarlo al fin logré de que me convenciera un poco ya más adelante se va a ver y miren, hasta la copa me había quedado un poco feita pero ahí lo estoy arreglando también pueden ver que utilicé la herramienta de transformar la de seleccionar y luego la de transformar que voy a estar explicando cómo usarlo en el siguiente video de la serie bueno, qué más mejorar, otra vez la mano hay los dedos que me quedaban debe ser porque la postura, la posición de la mano es una posición muy difícil y bueno, por eso es que me costó mucho también la pose en general me ha costado mucho porque no estoy acostumbrado a dibujar mujeres de espalda normalmente estoy acostumbrado a las poses de frente las posturas frontales y bueno, si no lo practicamos nunca tampoco vamos a mejorar en eso así que aunque nos quede un poco feo las primeras veces hay que seguir intentándolo luego también estoy, bueno, estoy agregando la parte del vestido que no lo hice, no lo hice en el video y bueno, eso hacía falta, el vestido no vayan a creer que estoy dibujando una mujer desnuda ahí está su vestido y luego de eso empecé a dibujar también el cabello eso sí tuve que hacerlo en una nueva capa para que no perdiera yo la noción de las formas lo pude haber borrado la parte del dibujo que iba a ser cubierto por el cabello pero como les digo, preferí hacerlo en una nueva capa ya lo voy a estar explicando también en el nuevo tutorial y bueno, esa parte me gusta mucho porque ya hace parecer que el dibujo va tomando forma ya tiene, ya aparece un dibujo ya y aunque falta todavía la limpieza ya se ve algo más agradable bueno, espero que les esté gustando el resultado y nada más conmigo será hasta la próxima no olviden suscribirse adiós, chao y y y y Gracias.